Será mejor que no me veas sonreír, estoy estancionado en tu canazo y hoy voy a remediar la situación. Será que siempre he dado demasiado, en el Congreso siempre ha estado dañado. Por mujeres como tú, mujeres como tú, que se puede morir por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, hombres como yo, que se pueden perder en el alcohol con una decepción. ¡Gracias! 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 Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Que en el exceso siempre salgo dañado Por mujeres como tú Por amor hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Cordiendo el corazón Por mujeres como tú Hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Con una decepción No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Música 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 Adiós a los que se quedan, siempre les pise cantar. Suerte y que la gocen mucho, si la pueden aguantar. Cuando ustedes me estén despidiendo, voy al último adiós de este mundo. No me lloren que nadie se me arco, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás, cuando te acostumbres a perder. Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Música 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 Dios me bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le damos la bienvenida a todos los amigos, familiares que nos encontramos aquí damos un sincero pésame a la familia Torres que está pasando este momento bien difícil pero la palabra del Señor dice que es necesario que todos pasemos por esto es necesario que todos los hombres mueran una vez y después del juicio entonces tenemos que pasar por este momento queramos o no queramos tenemos que pasar pero si tenemos que saber que fuimos fuimos el cubido del polvo al polvo vamos a retornar entonces yo quiero en este momento que nos unamos todos en una oración serpiente a nuestro Dios a favor de la familia Torres y de la familia de Jackie porque solamente Dios puede fortalecer la vida de ellos y darles la fortaleza que ellos necesitan el aliento que necesitan ellos para poder sobrepasar este dolor profundo que sienten ellos y vamos a unirnos todos para poder elevar esta oración en nuestro Dios y vamos a leer la palabra del Señor y después vamos a hacer esta oración yo voy a leer el Salmo 23 gloria al Señor dice la palabra como usted escrita en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo yo a mi pastor nada me faltará el lugar de delicados pastos me hará descansar junto a lo que después me contenerá comportará mi alma me llerá por silla de justicia por amor a su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré a mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me funderán aliento adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores punge a mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días Padre que estás en los cielos únase conmigo venimos delante de ti Padre con el amor Señor con el amor de un amigo de un familiar Señor elevamos esta oración delante de ti y que seas tú Dios bendiciendo fortaleciendo la vida de esta familia Señor te lo pedimos Jesús creyendo Padre Santo que tú eres el único quien puede fortalecer comportar nuestra vida tú eres el único Padre quien puede llenar el vacío que sentimos dentro de nuestro corazón Padre oh te lo pedimos Jesús oh Dios mío bendice Señor esta familia Padre dale esa fuerza dale esa fortaleza Padre que necesitan en este momento Padre Santo tú eres Señor aleluya el único Padre quien puede llegar al corazón y poder poder esa paz aleluya que solamente tú la puedes dar Señor oh Dios mío yo te pido Señor por todo lo que estamos aquí Padre que seas tú bendiciendo su vida Padre Señor bendito Dios sabemos hermanos de que que Dios es el único quien puede fortalecer nuestra vida el único amparo de nuestra vida el único quien puede llegar al corazón de cada ser humano es Dios David dijo Jehová mi luz Jehová mi amparo Jehová es mi refugio queremos que Dios sea quien tome control de la vida de esta familia y podamos hermanos unirnos todos juntos para poder mantener la amistad la confianza ahora ellos necesitan de nosotros una llamada no solamente en este momento ya 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 está en las manos del Señor y Dios es el que se va a encargar de ella nosotros somos los que quedamos aquí la familia queda aquí luchando prosiguiendo prosiguiendo siempre en la vida cotidiana que vivimos en este mundo verdad es un trabajo que siempre lo vamos a llevar durante que estemos en este mundo dicen que la muerte hermanos es separación del cuerpo y del alma el cuerpo va a la tierra donde fue tomado y el alma va a la presencia de Dios Dios el que se encarga de tomar control del alma de los que mueren ellos van a un lugar donde Dios tiene para los que mueren ya destinados a ese lugar para el día del juicio todo lo vamos a presentar delante del tribunal de Dios siempre sepamos que la vida de nosotros no termina aquí esto sigue pero en la otra eternidad pensemos nosotros que estamos aquí en esta tierra a donde pasaremos la eternidad pregúntese de usted mismo a veces nos preocupamos por nuestra propia vida de que vamos a vivir de que nos vestimos que vamos a comer nos preocupamos por tener lo mejor en esta vida pero no nos preocupamos por la vida futura el alma que necesita entonces necesitamos analizar nuestro camino el señor dice de cierto de cierto digo que el que oye mi palabra y que el que me envió tendrá vida eterna y no vendrá a condenación sino que ha pasado de muerte a vida entonces el señor siempre ha venido tratando con nosotros desde que Adán pecó desde entonces Dios ha venido tratando con el hombre para que busque el camino correcto Dios no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan a un arrepentimiento Dios no quiere Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de Dios y puedan entender que hay dos acontecimientos en la vida que es la muerte y la venida de nuestro señor Jesucristo Cristo viene pronto y yo pienso que ustedes no quieren ir a un tormento había un hombre que se llamaba un hombre que se llamaba Lázaro y había un rico dice que el rico hacía grandes fiestas con sus amigos y había el mendigo que estaba ahí deseando que el rico le pudiera proveer algo de comer pero el rico hacía su banquete con sus amigos y despreciaba aquel mendigo aquel pobre y eso es lo que está pasando hoy en día que la gente no se preocupa por la familia por los amigos hay mucha gente que no se preocupa se preocupa por vivir bien pero un día murió el pobre Lázaro y fue llevado al seno de Abraham al tiempo murió el rico y fue llevado al seo a la tumba al seo traducido en el infierno al tormento allí fue lo duro allí fue la realidad por eso debemos de analizar Dios nos dio así los sentidos para que analicemos nuestra vida Dios quiere que cambiamos nuestra mente nuestro corazón lo que hay dentro de nosotros es que en verdad no estamos actuando bien como un ser humano que Dios lo crió a su imagen y semejanza Dios lo crió para que fuera una persona de bien pero ahora usted sabe cómo está el mundo el mundo está parado ¿por qué? porque nos desviamos de los caminos del Señor nos desviamos de la gracia de Dios entonces ahí vamos a resultar familias destruidas los hijos en vicio en la droga todo eso lo estamos viendo padre matando a su hijo hijo matando a su madre eso es lo que estamos viendo tanta maldad en los seres humanos ¿por qué? porque nos nos hemos apartado de la palabra de Dios de los mandamientos de Dios pero Dios quiere que vengamos Jesús dijo yo soy el camino la verdad el que quiere venir tome su cruz y sigue entonces no hay otro camino que podamos seguir hay caminos que al hombre le parece el resto pero son caminos de perdición yo lo invito a que busque una iglesia busque el camino el camino correcto que nos va a llevar a la vida eterna nadie quiere vivir en ese mundo de perdición dicen que el alma va a un lugar intermedio allí donde Dios en el día del juicio Dios nos va a llamar a su fuerza Juan dice que vio a los muertos de pie delante de Dios y los libros fueron abiertos los libros de las los libros de las obras allí Dios va a abrir los libros para de cada uno está anotado allí cómo fue en su vida y el tiempo que Dios le dio el tiempo de vida en esta tierra de lo que dijo cuáles fueron sus obras cuál fue su conducta cuál fue su camino Dios nos llamará por eso dice la palabra que aquel día será será el oro y un buen veniente para todo aquel que no que no tuvo un tiempo para buscar una iglesia un tiempo para enmendar su vida que no que no que buscamos nuestra carne de fiaba y nadie quiere por Dios este es el momento de sufrir y bendiga el Señor que Dios me lo bendiga adelante en los momentos que tengamos un tiempo de la vida en los momentos que tengamos en los momentos que tengamos en los momentos que tengamos de tanto que me duele que no estés como quisiera que no viera que no estés cerrado nunca y estar retirando amor eterno e inolvidable tarde o temprano estaré contigo para seguir amor yo yo he sufrido tanto por tu ausencia desde ese día desde ese día hasta hoy no soy feliz aunque tengo aunque tengo ese recuerdo de acatulco como quisiera que tu vivieras que tus sueños que tus sueños jamás hubieran cerrado cerrado nunca cerrado nunca amor eterno amor eterno no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!